Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a analizar el Xiaomi Redmi Note 10 Vamos a ver si vale la pena comprar este dispositivo que nos ofrece muchas características buenas Vamos a ver si vale la pena comprarlo Así que antes de continuar con el video te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación Para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video Una vez dicho esto, vamos a comenzar El Xiaomi Redmi Note 10 es líder en la décima reencarnación de la serie Redmi Note Con una pantalla Super AMOLED de 6,43 pulgadas, resolución Full HD El Redmi Note 10 está potenciado por un procesador de Qualcomm Hablamos del Snapdragon 678 con 4 GB de memoria RAM Con opciones de ampliar el almacenamiento interno de 64 o 128 GB Expandibles vía micro SD La cámara pues es una cámara de 48, 8 y 2 y 2 megapíxeles Vamos a analizarlo más a detalle Así que comenzaremos hablando acerca de la pantalla de este dispositivo La pantalla de este dispositivo es de 6,43 pulgadas Con una resolución de 1080 x 2400 píxeles Esto nos quiere decir que es una pantalla super AMOLED Lo cual nos va a dar una multimedia bastante buena Las imágenes, el brillo, los colores, la nitidez de la pantalla En cuanto a la calidad es bastante buena Si vamos a ver contenido multimedia, fotografías E incluso si vamos a jugar algunos títulos como Clash Royale Que son juegos muy comunes El dispositivo nos va a correr bastante bien Y más que correrlo bien La sensación al ver tú la pantalla es muy buena Es algo que me gusta de las pantallas Super AMOLED Ya sean AMOLED o Super AMOLED La Super AMOLED obviamente es mucho mejor Pero al no contar con una pantalla que antes incorporaba Xiaomi Que eran las IPS o LCD Que son de menor calidad Una Super AMOLED le da un resalte al dispositivo Y hace que se vea de una mejor calidad Lo cual pues como usuario se agradece Que Xiaomi incorpore este tipo de pantallas Ahora en los equipos Ahora el Xiaomi Redmi Note 10 Es un celular que ya tiene años que salió Y ahora creo que por su precio que podemos encontrar en el mercado Es bastante económico Y creo que en comparación a otros grandes dispositivos Ya sea de Huawei o Samsung Que son dispositivos de gama baja Que quieren competir a lo mejor con un Xiaomi Redmi Note 10 Que pues este dispositivo que va entrando entre la gama media Media baja Pues por el precio Creo que nos conviene más adquirir este tipo de dispositivos Que lanzarnos por un Samsung gama baja Un Motorola gama baja Que son dispositivos que cuestan bastante Ahora este dispositivo Aparte de incorporar esta pantalla Super AMOLED que es muy buena Incorpora también lo que es un procesador de Qualcomm Y todos sabemos que Qualcomm hace procesadores bastante buenos Pero obviamente hay que tener en cuenta que están las series Para Snapdragon gama media Gama baja Gama alta En esta ocasión incorpora un procesador Snapdragon 678 Que nos va a correr a 2.2 GHz Es un procesador No tan potente Pero tampoco tan bajo Estamos equilibrado Y títulos como les mencionaba Clash Royale Pug Mobile Todos los títulos no los va a correr Pero eso sí No vamos a exigirle gráficos Altos o tops Porque el dispositivo no lo va a correr Si vamos a jugar algún título como Call of Duty Que es un juego que está optimizado bastante Para varios dispositivos En este caso Un procesador Snapdragon 678 No lo va a correr sin ningún tipo de problemas Ahora Hay que tener en cuenta también que Este dispositivo cuenta con 4 GB de memoria RAM Lo cual también lo limita bastante A la hora de Pues querer ejecutar Juegos más potentes o más pesaditos Pero Con 4 GB A gráficos incluso medios Vamos a poder llegar En algunos juegos Incluso hasta altos Pero eso sí Hay que tener en cuenta también Que Pues es un procesador Que no podremos exigir Por el precio Que vamos a pagar Por este dispositivo Exigirle Topes de gama Alta Ahora Este dispositivo cuenta Con un almacenamiento De 64 y 128 GB Encontramos la versión de 64 GB Que es un poco más económica Y tenemos la de 178 GB Que también De 178 Perdón 128 GB Que es un poquito más Más cara Igual vamos a encontrar En ambos dispositivos Una ranura micro SD Lo cual nos va a permitir Ampliar el almacenamiento Pero yo creo que 128 hoy en día Es bastante bueno 64 yo creo que Ya se queda muy corto Hoy en día 64 se llena El teléfono bastante Tenemos que los juegos Ya incluso pesan 5, 6, 7 GB Entonces yo creo que 128 GB Sería La versión Ideal Si es que queremos Comprar El dispositivo Para juegos Porque Si lo vamos a usar Para uso diario Como aplicaciones Como Instagram Facebook Youtube Mensajería Whatsapp Entonces El dispositivo No nos va a dar Ningún tipo de problema Y por ende Pues creo que Va más que suficiente La versión De 64 GB Aquí va a depender De cada usuario Y Pues que es lo que Lo que queramos Como usuario Ahora los juegos Se van a ver excelentes Por la pantalla Super AMOLED Que nos ofrece Este dispositivo De Xiaomi Hablamos del Xiaomi Redmi Note 10 En cuanto A las cámaras Que vamos a pasar Que es un punto Bastante Pues Debatible Porque Este dispositivo Cuenta con una cámara Cuatrople Hablamos que La principal Es de 48 megapíxeles Tiene una De 8 megapíxeles Y tiene Dos cámaras Más de 2 megapíxeles A ver Este dispositivo Aquí te voy a poner Algunas Fotografías Del Xiaomi Redmi Note 10 Y es que Es un dispositivo Que cumple A secas Cumple a secas Porque si bien La cámara Dice que es de 48 megapíxeles Como tal No te da Una sensación De que sea Una cámara De alta calidad Ahora Si vamos a tener Una luz Muy fuerte Pues aquí El dispositivo Si que Resalta Al tener Luz De día En lo personal Me gusta La fotografía Como la toma Pero si hay Un poco De escasez De luz El dispositivo Si va a tener Problemas Pues al poder Darle Pues Ese brillo Los ruidos Se ven Bastante En las fotos Cuando es de noche Al igual Que sucede Con el video El video Nos lo va a grabar Bastante bien Si hay luz Pero si hay Si hay poca luz O si queremos grabar En la noche El dispositivo Pues si decae Bastante Y se nota La calidad De las cámaras Si no estamos En luz Ahora Pasemos A la batería Este dispositivo Tiene una gran batería Y es de 5000 Milliamperios Es algo muy positivo Para estos dispositivos Pues es que 5000 Milliamperios Nos va a durar Un día Completo Y ahora Si no lo vamos a usar No lo vamos a exigir Tanto Incluso Nos puede durar Hasta dos días 5000 Milliamperios Yo creo que Es algo que Hoy en día Se agradece Bastante Que los dispositivos Los incorporen Y más por un precio Sumamente bajo El Xiaomi Remino 10 Cuenta Con 5000 Milliamperios Ahora Pasemos a hablarte Algunas de las ventajas De comprar Este dispositivo Pues este dispositivo Posee resistencia Al agua Limitada Ojo Porque cuenta Con certificación IP53 Tiene parlantes Estéreo Que también Se agradece Bastante Y tiene Carga rápida De 33 watts Tiene una gran Batería Como se los mencionaba Que es de 5000 Milliamperios Y tenemos Una cámara Cuádruple Que se agradece Que Xiaomi Las incorpore A pesar de que Pues tiene Deficiencias Y que no Es lo mejor Tenemos una pantalla Que es Gorilla Glass 3 Que también Se agradece Bastante Que Xiaomi La incorpore Y tenemos Lo mejor Que para mi Que es lo mejor De este celular Que es la pantalla Que es una AMOLED Una super AMOLED Que pues Hace que el dispositivo Resalte Y la pantalla Que es lo que Pues Tenemos que ver Pues se hace Bastante agradable A la hora de ejecutar A aplicaciones A la hora de jugar A la hora de Ver videos A la hora de Ver fotos A la hora de Hacer cualquier cosa En la pantalla Los colores A mi Me gustaron Muy bueno Tiene una muy buena Densidad En pixeles Es que son Que es Bastante bueno Como se los mencionaba Lo malo Que vamos a hablar De este dispositivo Pues Como se los mencionaba Es La memoria RAM La poca memoria RAM Que incorpora Este dispositivo Que es de 4 GB 4 GB Que creo que Pues si bien No Creo que es Lo límite Para un dispositivo Hoy en día 4 GB De memoria RAM Pero pues Creo que es Pasable Por el precio Que Vamos a pagar Por este Xiaomi Redmi Note 10 Así que Déjame en los comentarios Esta ha sido Mi opinión Acerca de este dispositivo De si vale O no la pena Si quieres una respuesta La verdad Si vale la pena Este dispositivo Si es que Lo vas a usar Para aplicaciones De uso diario Y de vez en cuando Jugar Algún título Sin exigirlo A un Top Gama Alta Como se los mencionaba Es un dispositivo Muy recomendable Hoy en día Y si tienes la oportunidad De comprarlo Adelante Suscríbete Si te gustó El video Déjame en los comentarios Si tienes Este dispositivo Como ha sido Tu uso diario Con el Y sin nada más Que decir Nos vemos En otro Próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!